¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos, vamos! O sea que seguís de largo Vos tenés más millas que Milley Lo que viajás Y bueno, la verdad que Encontré esta vuelta en mi trabajo Viste que puedo viajar Recorrer el mundo Me llevo a mis marcas, a mí Que me acompañan y me ayudan a Me consorren de alguna manera Y me parece que es una buena manera De viajar y trabajar a la vez Sofita, ¿y ya tuviste cerca a los jugadores De la selección vos en el cumple de Paul? Chusmeanos eso Que tanto se habló de ese cumpleaños Nosotros hemos hablado incluso Sí, sí Me acuerdo que lo comentaron Es verdad que estuve en el cumpleaños Pero la verdad que no tuve ni contacto con los chicos O sea, ellos me gustan Yo estaba de nuevo con mis amigos Yo tengo una pregunta No los conozco Sí, Sofí, ¿cómo estás? Mariana, te saludan ¿Cómo se llega a un cumpleaños de un jugador De fútbol? Si ni siquiera se llega a ellos Y no hay una amistad ¿No? ¿Cómo quién te invita? Yo quiero ir al próximo Bueno, es que A ver Yo de por sí ya soy una persona Con mucha suerte La suerte me acompaña todo el tiempo En realidad Eso fue una improvisación absoluta Veníamos de ver el hospital de Eni Mernet Estaba con toda mi familia Con los chicos de Rumi Ajá Y fue el tipo Che, estoy cumple De Paul, no sé qué Toca la teila M Toca Lumbra Vas a la bizarrada Fue como obvio, vamos O sea, como Ajá Fue algo que surgió en el momento Así, improvisación Ajá O vi la nota que pusieron Digo ¿De dónde? Creo que Ni siquiera llegué a saludarlo Nada más El feliz cumpleaños Había sido lejos Sí Y el otro día Nada, no hay lejos del tibet Leí en la revista de noticias El fin de semana Decía que Como que te jodía un poco Que te relacione con gente Que no pasa nada Porque en realidad Tenés una relación De perfil bajo Una relación nueva Y la querés cuidar ¿Es así? Claro Yo me lo sentiste Y le digo A la puta Me están No me quedé Espantachongos Oye, no está totalmente distinta Nada que ver con los jugadores De fútbol Conocer a otra persona Que no es de los medios ¿Quién es él? Contanos cosas Muy tranquilos ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Quién es? ¿Y cómo es él? A mí me dijeron que no es famoso Ok No, no No es famoso Pero también Lo vamos a hacer famoso Ahora Porque también ya me pasé Claro Contarte a alguien Que no es que lo sigue Y de repente Se le sube la mano Claro Pero sin mostrar foto O nombre Podemos contar Sofita Sin mostrar foto Ni nombre Podemos contar un poco A qué rubro Más o menos Se dedica O cómo lo conociste Cuánto hace que están juntos Claro No, es que no No quiero quemar nada Porque más bien Que cuando estás conociendo Todavía bien O sea, a mí me pasó Que yo estuve Chodiendo Conociendo gente Tenía una cita Tenía otra Me animé como A conocer Y de repente Conocí a este Que fue como Todas las otras velitas Las dejé ahí Esta velita Esta velita Sofí Entonces tiene algo mágico Eso es mágico Que enamora Sofí Jujuy Porque sos una mujer También me parece Que por la velita Te sedujo Te juro que Sabes que pasa El pibe Es inteligente Me gusta que puedo charlar De todo No sé si es Un una Echoni Que es como Que emocionalmente El pibe expresa Lo que siente Transmite Comunica Y a mí me gusta eso Poder hablar las cosas Es abogado Arquitecto Por qué rubro Vamos buscando un poquito ¿Lo ves? No, no Es administrar Empresar Tiene tu propia Tu marca Empresario 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 No, no, no Está bien Y vos estás bien Y vos estás contenta Yo estoy contenta Tranquila Y disfrutando Soltea todavía O sea, no estoy de novia Hasta por qué Me da miedo Me da pánico El titular ¿Él viajó O está acá A Buenos Aires Te espera acá O está viajando Va a viajar Va a viajar Se encuentran en Miami Ah, se encuentran en Miami Se encuentran en Miami Más que un pedido tuyo Nuestro Que no sea loco Que se porte bien Porque vos ya te hicieron sufrir Y si te hicieron hacer alguna maldad Lo vamos a cagar a trompadas Vamos a cagar Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta A nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher To the light